Ok, mira esto, yo me gané 50 dólares en Binance simplemente por colocar algo de dinero seguro en el Launch Pool del Token Portal pero antes también gané con Pixel y es que los últimos 3 Launch Pools de Binance han pagado muy bien ¿Cómo lo hago? ¿Te preguntarás? Pues te lo voy a explicar con Etena que es el próximo token a punto de explotar Ya te he explicado antes que Binance cuenta con un método seguro en el que tu dinero no está en riesgo porque funciona como una especie de plazo fijo de un banco, solo que es mucho mejor porque te paga mucho más Se llama EARN y dentro hay varios sistemas, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? En un momento te voy a decir por ejemplo cuánto podrías ganarte con el token Etena si colocas algo de dinero pero antes te voy a contar cómo funciona este método Ojito, como siempre esto no es un consejo financiero sino una forma de ganar dinero extra que yo encontré y quiero compartirla contigo Hay dos formas de hacer esto y ganar dinero con Etena La primera es el método para principiantes y el segundo es el nivel experto pero lo bueno es que yo te voy a explicar ambos para que tú decidas cuál quieres usar si utilizas alguno de ellos Ok, vamos con el método principiante, el primero de ellos y es para entrar en todos los Launch Pool incluido el de Etena en Binance Yo por ejemplo tengo un BNB guardado en Binance y lo quiero invertir Entonces puedo ir al apartado de ganar dinero de forma pasiva Lo vas a encontrar en el menú EARN que está aquí arriba luego vas a elegir BNB y allí encuentras BNB VOLT Ok, la cosa es que ya tú con esto entras automáticamente en todos los Launch Pool y Binance te irá depositando tus ganancias sin mover un solo dedo Eso significa dinero gratis de manera pasiva porque no tienes que hacer absolutamente más nada Ahora vamos a ir con el método experto que es ir directamente hasta el Launch Pool porque digamos que solo quieres probar por una vez por si acaso Ok, vamos a hacerlo aquí rapidito juntos Vas a entrar en tu cuenta de Binance, luego vas a ir arriba donde dice Más Allí vas a seleccionar Launch Pad y luego vas a seleccionar Launch Pool Una vez que hagas esto vas a ver la opción Etena que está de primera y luego vas a presionar sobre la opción de Stacking que tú quieras y listo Puedes invertir entre FUSD y BNB Yo lo hice en este caso con BNB Ok, mira, ya invertimos, dejamos el teléfono Y ahora vamos a contarte una cosa súper importante Dejamos ahí el dinero, ¿verdad? Porque hay algunas proyecciones Etena dice que va a dar por hora más de 300.000 tokens de recompensa Y de esa cantidad una porción va a ser tuya por cada hora que tu dinero se quede ahí quietecito Y yo te tengo un truco de oro para esto que te va a gustar Si ya decidiste invertir en el Launch Pool Y es que si haces la colocación de capital de BNB Tendrás un mayor ahorro en las comisiones que puedes tener al momento de retirar tu dinero Y hacer trading con tus ganancias Te ahorras hasta 25% de comisiones del mercado de Spot Y 10% en el mercado de Futuros Ahora que ya sabemos cómo podemos entrar en este Launch Pool Te voy a contar por qué te conviene invertir en Etena Y es que mira, este token la verdad tiene una particularidad Y es que no es un token para un juego como nos ha pasado antes O para alguna plataforma, sino que es un proyecto de dólar sintético Eso significa que es un token que ofrecerá una tasa fija Tomando un promedio entre un bono dual y una tasa de futuro Todo esto significa, para que lo entiendas en castellano Que podrías tener como un dólar digital Que se podría comerciar en cualquier parte del mundo No importa si vives en Venezuela, en Argentina, en Colombia o en España Y mira, la verdad es que esto genera un montón de expectativas en el mercado Los comentarios ya dicen que podría abrir entre 50 centimos de dólar y 1 dólar Así que si recibes recompensas de 30 a 40 tokens de Etena Tus ganancias podrían ir de 30 a 40 dólares según lo que tú inviertas Por ejemplo, si colocaras un BNB Ojito con esto porque tus ganancias las vas a tener el 2 de abril en tu wallet Y podrías comercializarlas de inmediato Ahora, si quieres conocer otros métodos para ganar dinero con Binance Por aquí te dejo este video en el que te explico todas las opciones que tienes para ganar ¡Gracias! ¡Gracias!